Hola amigos, Adriana Gallardo, bienvenidos a mi canal, ya los extrañaba. Hoy vamos a hablar cómo las crisis son oportunidades para prosperar y salir adelante con más fuerza. ¿Están listos? ¡Vámonos! Definitivamente el mundo cambió y como he venido diciendo, el nombre del juego se llama Ponte las pilas, papá. Así que hoy vamos a sacudir la conciencia, vamos a sacudir el cuerpo, vamos a sacudir ideas y vamos a desempolvarnos de tantos pensamientos negativos. Y quiero que sepan que la crisis tiene escondidas las oportunidades, tiene escondida la manera de que tú puedas salir triunfante ante ella. Entonces, quiero hablar primeramente de lo que es el miedo, porque sí, efectivamente, hay millones de personas afectadas, hay millones de negocios que están cerrando, muchas familias se están quedando sin empleo. ¿Es una realidad? Sí, sí es una realidad. Pero todo lo que tiene que ver con el coronavirus, yo prefiero dejárselo a los expertos. Que los expertos hablen de eso y que nos digan que tenemos que estar encerrados en nuestras casas y que tenemos que tomar las precauciones debidas para salir adelante en esa parte. Pero tú y yo, tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Y esa parte, primeramente que nada, es cómo reaccionamos ante esta situación. Porque hay que fijarse muy bien que somos el ejemplo para nuestros hijos, que les estamos enseñando cómo ellos deben reaccionar ante una crisis. Entonces, este tipo de crisis nos ayudan a forjar nuestro carácter, nos ayudan a buscar la grandeza interior, nos ayudan a enfocarnos en nosotros, porque ahora que estamos encerrados, ahora no nos queda otra que estar con nosotros mismos, que estar con la familia, que convivir con la gente que amamos. ¿Y sabes qué? No es fácil, no es fácil. Entonces, allá afuera hay muchas noticias malas, hay muchas cosas negativas que están pasando que son innegables, es cierto. Pero entonces, aquí vamos a pensar, ¿qué parte nos toca a ti y a mí y a ser? Pero sobre todo, ¿qué es lo que queremos hacer de esto? Porque de la crisis, tú vas a hacer lo que tú quieras. Puedes ser víctima o puedes ser un guerrero. El miedo tiene que ver con nuestra incapacidad de reaccionar a situaciones peligrosas. Imagínate, estamos hablando del miedo. ¿Qué hace el miedo en nosotros? El miedo nos hace reaccionar en función de nuestras creencias. Lo que tú creas, la realidad que tú quieras para ti, esa va a ser tu vida. Lo que yo crea de lo que va a pasar o de lo que yo voy a vivir o de lo que me va a pasar, esa va a ser mi realidad. Entonces, definitivamente el miedo saca lo mejor o peor de ti. Entonces, no hay que tenerle miedo al miedo. Al contrario, hay que poner al miedo a trabajar para nosotros. Entonces, yo les pregunto, ¿qué relación tienes con el miedo? Piensa en los momentos en que has dejado de hacer cosas tan importantes, tan valiosas, que no las hiciste por el miedo. Lo que importa aquí es hacer memoria de todas las cosas que el miedo no te ha permitido lograr. Entonces, lo que quiero lograr con esto es que tú te llenes de fuerza para agarrar al miedo y decirle, tú no me asustas, para decirle, ¿sabes qué miedo? Tú no me controlas. Porque aquí quiero, cuando tú sientes miedo, eres indefenso, eres débil, eres vulnerable. Entonces, imagínate la calidad de decisiones que vas a tomar en momentos como estos. Ahorita estamos viviendo un cambio mundial. Estamos experimentando algo que en la vida habíamos pasado. Entonces, si tú te llenas de miedo y lo dejas que se apodere de ti y te empieza a dar ansiedad y te empieza a dar depresión y empiezas a comer lo primero que se te puso enfrente y empiezas a pelear con los demás o empiezas a consumir drogas o alcohol o inclusive puedes empezar hasta a agredir a las personas que te rodean. Se ha reportado un alta en la violencia doméstica y en el abuso a los niños. O sea, eso todo tiene que ver por el miedo desgraciado que te agarra y no te suelta. Pero no te suelta porque tú no quieres que te suelte. Porque tú quieres tener una relación con el miedo donde él te somete. El miedo te está sometiendo a ti, a él. Entonces te pregunto, ¿tú tienes miedo o el miedo te tiene a ti? ¡Wow! Hazte esa pregunta. ¿Tienes miedo o el miedo te tiene a ti? Es muy importante porque imagínate con miedo. ¿Cómo podrías tomar decisiones que van a afectar para bien o para mal a tu familia, a ti, a tu futuro? Pero cuando estás lleno de miedo y no sabes ni qué hacer y estás siendo influenciado por las noticias, por los amigos, por la familia, por tantos estímulos exteriores. ¿Por qué? Porque yo no quiero poner orden en mi vida. Porque eso es todo. Poner orden en tu vida. Saber tus prioridades. Saber qué es lo que necesitas en este momento para salir adelante. Tener muy claro tu objetivo y lo que tienes. Porque en este momento hay que trabajar con lo que tienes y con lo que sabes. Así que yo te invito a que averigües, que te hagas una cita en el espejo, que te hagas una cita contigo mismo, que agarres una hoja y escribas qué es lo que tienes y qué es lo que eres. Porque eso y con eso es con lo que tú vas a salir adelante. Así que háganlo, por favor, y pongan al miedo a trabajar para ustedes. Yo soy Adriana Gallardo y te prometo y te juro que te quiero ver triunfante, que te quiero ver feliz. Los quiero mucho. Chao. Amigos, muchísimas gracias por haber visto este video. Les pido por favor que si les gustó, pues no sea malito, denle un like, compártalo y dale click a esa campanita para que te avise cuando saque el siguiente video. Los quiero mucho.